¡Venga, cosa última! ¿Lo vamos a dar todo o qué? ¡Lo vamos a dar todo o qué! ¡Quiero veros saltar! ¡Vamos! ¡Vamos! Resolado, desesperación Laaufencia pide alguna explicación ¿Ves? Lo que nadie ve Fe Lo vuelvo a ser leos No hay sentido en esta habitación Destroza todo lo que pidas perdón Si ¿Qué puede pasar? Volvas a 60 ¡Venga! ¡Gracias! 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 Hemos visitado como nunca Espero que nosotros también Y que nos vamos a ver En Granada En un escenario En los bares Que vosotros queráis Será un placer Gracias Un placer De verdad, un placer Muchas gracias